Bienvenidos a Auroa, cuna del mundo 2.0. Me llamo Jace Skell y os estábamos esperando. Os hemos traído aquí para innovar, para inventar y para crear. Pero también os pedimos que hagáis con vuestras vidas lo más importante que podéis hacer. Aquí, lejos del resto del mundo, construimos las herramientas que llevarán el planeta al futuro. Una economía totalmente sostenible, un entorno floreciente, hogares en paz, seguridad para vuestra familia y una comunidad donde se aplaude la innovación. Puede que las futuras generaciones nos olviden por completo, pero florecerán gracias al trabajo que hacemos aquí. Gracias por veniros a Skell y a Auroa. Juntos construimos el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Maldito Señor! 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 Alguno tiene que estar vivo Nube de Tormenta 1-1, aquí Weaver contesta a cambio Aquí Weaver contesta a cambio ¿Hay algo? Nada ¡Contacto, contacto! ¡Alto al fuego! ¿Walker? Lo siento, Weaver ¡Alto al fuego! Sí, momento para aquí ¡Aplausos! ¿Aplausos? 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 ¿Quiénes son estos tíos? Nunca he estado en esta parte de la isla antes. Me da mal rollo. ¿Qué clase de máquinas construían aquí? Debían de ser enormes. ¿Quiénes son estos tíos? ¿Quiénes son estos tíos? ¿Quiénes son estos tíos? ¿Has visto cómo han caído esas cosas? ¿Quiénes son estos tíos? 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 Mayday, Mayday. Aquí Líder Ghost. ¿Me recibe alguien? Te recibo, Líder Ghost. ¿Quién es? Una amiga. He cogido la radio de un Ghost. ¿Ese Ghost aún respira? Líder Ghost, puedes seguir al conejo blanco. O correr con la Reina Roja. Informe de situación. Eso puede esperar. Están curando a tu hombre. Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas. Tu objetivo está en las montañas, entre dos cascadas. Entendido. Líder Ghost, cierro. 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 ¡Ahhh! 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 Si están ahí fuera, no sobrevivirán mucho. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, ahhh! ¿Qué pasa? No te muevas de ahí. ¿Quién eres? Me han invitado. ¿Y vosotros quiénes sois? Otro más. Puedes darte la vuelta y regresar montaña abajo. Las cosas están algo tensas, ¿sabes? Ten cuidado con lo que haces con tu arma. Está prohibido disparar en Erebon. ¿Y qué es Erebon? La cueva. Así la llamamos. Entra. ¿Qué es este lugar? Chicos, ¿estáis bien? Somos los que quedamos de nuestro transporte. Sin radio, sin drones. Entre los dos tenemos dos fusiles y ocho cargadores. Esta gente tiene agua. Y algunos suministros. Tío, ¿has visto este sitio? La leche. Es increíble. Sí. Parecen buena gente, más o menos. Pero aún no se dan muy corto. ¿Sabéis qué derivó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero está claro que ahí fuera hay enemigos. Me topé con fuerzas enemigas que se hacen llamar wolves. ¿Sabéis con quién estamos tratando? De momento tratáis conmigo. ¿Él es quien está al mando aquí? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta a mi cargo. Soy nómad, oficial al mando de esta operación. Por operación, supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo. Compórtate. Solo intento averiguar por qué un puñado de hombres se ha tirado desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la marina cerca de la costa y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron para averiguar qué había pasado. Lo siguiente que sabemos es que derribaron nuestros helicópteros. Y casi la mitad de mis hombres han muerto. Lo único que sé es que hubo como un golpe militar. Sentinel, el contratista militar, ha impuesto la ley marcial usando el método de pisar el cuello del que no la cumple. Es que el tech sigue desarrollando equipo de alta tecnología, como siempre. Solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skell anunciaba. ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe de Skelltech. No lo hemos visto, pero sus drones están vigilando estas islas. ¿Así que crees que está detrás de esto? No sabemos por qué. Vale, intentaré averiguarlo. Una cosa más a la lista. Ahora, ¿puedo ver a mis heridos? Sí. Uno de tus hombres debe descansar, pero no se calla. Intenta que se calme. Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. Vamos, vamos, vamos. Holt ¿Qué tal, tío? No mal ¿Quiénes han sobrevivido? Tranquilo, amigo Hago todo lo que puedo El maldito superhéroe Ten Toma otro superpoder No encuentro a Midas Pero Wither Tú tranquilo, tío Nos ocuparemos de ello, ¿vale? ¿Y el wasp? Sí Con las comunicaciones bloqueadas No puedo contactar con el barco Hablaré con Matt Sultz El jefe Puede que me deje alguna barca No te preocupes Regresaré con ayuda ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? ¿�tera? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡B sådan skid ¿Y la insucia? ¿Por qué pasa? Gracias. 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 Tú y tu gente, podéis refugiaros ahí. Si tienes ganas de marcha, puedes hablar con el sargento Rowan Brown. Antes era un sas. Le gusta registrar la isla buscando a esas tropas de élite. Se llaman a sí mismos Wolves. A Rowan le encanta pelear con ellos. En nuestra sala de guerra organizamos nuestra logística. Por lo general, Max estará ahí. Ahí tienes a la ingeniera de Skeltec, Jerico, trabajando. Está liada con algo gordo de la otra isla. Si vas a formar parte del picnic, será mejor que traigas a mi post. Como ya te he dicho, no os dejaremos tirados. Pero ni se te ocurra hacer nada que ponga esta comunidad en peligro. Creo que tu intuición te dice que ya está en peligro. Pero tranquila, haré lo que pueda para manteneros a salvo. Esperemos que baste. ¿Hay alguna forma de adaptar mis armas por aquí? Ah, deja que piense. Seguramente buscas una nueva mira. ¿Un rail para accesorios? ¿Cargadores más grandes? ¿Tal vez un nuevo silenciador? ¿Sabes de lo que hablas? Cuando vinimos aquí nos preparamos para sobrevivir. ¿Tienes algo que puedas venderme? No gran cosa, pero echa un vistazo. Te venderé lo que pueda. Aunque si necesitas algo que yo no tenga. Te aconsejo que abras las cajas militares que te encuentres. Cuantos más guardias armados deseen tienen, las vigilen. Más posibilidades de que haya algo interesante. Me gusta como piensas. ¿Tú me llamabas? Prees hablar sobre mi depresión. Te dije, no lo sé. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está tu amigo? Aún aguanta. Gracias por cuidar de él. Oye, ¿has oído hablar del Teniente Coronel Walker? Es el tío que trabaja con las fuerzas que se llaman Wolves Era el consejero militar de Skeltec Dicen que era un agente ¿Le conoces? Sí, nos hemos visto un par de veces Tienes una mirada extraña ¿Maquinas algún plan? ¿Sabes cómo puedo salir de esta isla? Claro Y nos dejas aquí solos para que nos defendamos Oakland está a dos mil kilómetros Es un recorrido muy largo para huir con el rabo entre las piernas No voy a huir, Mats El USS Wasp está anclado a poca distancia de la costa Si puedo llegar a él podré regresar con ayuda ¿El Wasp, eh? No me gusta la idea de un puñado de marineritos corriendo por mi isla También había un par de marines a bordo Me quedo más tranquilo Mira Te lo diré sin rodeos Sabemos que no somos rival para antiguos agentes especiales Así que algunos de nuestros amigos, tanto colonos como empleados de Skeltec Están abandonando la isla en dos barcas ¿Pueden quedarse en el Wasp? Desde luego Muy bien Te diré dónde están los botes ¿Pueden quedarse en el barco? ¿Pueden quedarse en el barco? Nomad, ¿cómo estás? Echo de menos la comodidad del hogar Pero no me quejo No dejes que la comodidad se apodere de ti Oye Me he visto envuelto en un asunto personal y me gustaría pedirte un favor Claro ¿Qué pasa? Se rumorea que han aparecido unas placas de identificación al oeste del puerto Howard Un tipo dice que las encontró en un esqueleto en el bosque Junto a un viejo camión bombardeado No quiso tocar el cuerpo por respeto Pero creo que las placas pertenecen a un viejo colega de la Guerra Fría Cal era un buen soldado Y un amigo aún mejor Me salvó la vida media docena de veces Me entristeció perder el contacto con los años Y me gustaría saber qué es lo que pasó Lo entiendo Yo también he tenido que enterrar, amigos Iré a ver Deberías buscar al norte del estanque Grove No debería costarte encontrarlo Está cerca del abismo Gordon La provincia de Sinking Country Eso haré Suerte que encontrasteis este lugar Rowan Brown conocía este sitio hacía tiempo Supusimos que una tierra sagrada sería buena como santuario Aunque es bastante húmeda Todavía estamos trabajando en ella De momento hemos conseguido que no nos encuentren Y estando toda tu gente, la nuestra y algunos empleados de Skeltec No parece que sobre espacio para quejarse Oye, no me estoy quejando Me parece genial Sería una isla muy maja Si no fuera por los militares y los drones asesinos Lo era Yo solía salir de la base e ir a pasear De joven me marchaba con una mochila al hombro Y caminaba durante semanas enteras Yo ya tengo mi ración de vistas estupendas Estas islas han ido cambiando de manos Son como una cápsula del tiempo A veces me digo a mí mismo Que tengo que volver a salir y verlo todo Antes de ser demasiado viejo Aunque ¿Quién sabe a dónde llegaría ahora? No pareces un empleado de Skeltec No Yo era marine en la base naval que había Algunas de las personas que ves Como María, mi señora Vivían en la base con sus familias Cuando la armada cerró la base en los 90 Unos cuantos nos quedamos aquí Trabajamos duro para hacernos un hogar en Auroa Y ahora estáis estorbando a Sentinel Casi toda mi gente vivirá aquí, por ahora Yo no he vuelto a casa desde hace siglos Pero me quedaré a proteger a quien sea Vosotros los soldados podéis quedaros si no dais problemas Y si echáis una mano Te lo agradecemos Hablaremos más tarde Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No quiero hacer daño a nadie. Me envía Matt Sultz. Vosotros no parecéis colonos. Bueno, yo trabajaba para Skeltec. Matt es mi amigo. Cuando Sentinel empezó a llevarse a gente nos ayudó. ¿Por qué te ha enviado? Me alegra conocerte. Me llamo Noma. Escucha, vimos a otro soldado. Dijo que se llamaba Gil. ¿Yosaya Gil? ¿Está aquí? No. Nos ayudó a librarnos de unos hombres de Sentinel. Pero estaba herido. No era grave. Le dejamos en un edificio de pescadores. Creo que sé de qué sitio estás hablando. Le recogeré cuando regrese. Mierda. Mierda. Más enemigos. Todo el mundo ha cubierto. ¡Vamos hostiles! ¡Mierda! ¿Dónde se han metido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He pegado a alguien! ¡Mierda! ¡Una nana! ¿Qué? ¿Quieres más? ¡No! 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 ¿Qué demonio será eso? Dame un segundo. ¡Dios mío! ¡Esa gente! Debe de ser un nuevo programa de seguridad. Esos trastos volantes. Creo que... Creo que... Nada. Podrá entrar o salir de la isla mientras estén ahí. Supongo que es lo que abatió mi helicóptero. Quiero irme a casa. Yo también, cariño. Escucha. Tienes que coger a esta gente y salir de aquí. ¿Qué? Nadie va a venir a salvaros. No hay ayuda en camino. Tenéis que escapar. Tenéis que llegar a Erewon. Vale. Sí, sí. ¿Vienes con nosotros? Tengo que encontrar a mi amigo Gil. El sitio donde lo dejaste será un punto de retirada. Puede haber otros soldados. Buena suerte. No hay. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a entrar. No hay nadie. Tiene el precio de esa distancia. No hay nadie. Dios, no hay nadie. Que el置ño es demanda. !! No hay nadie. ¡Eh! ¡Reina Roja! Conejo Blanco. ¿Nómad? ¿Yosaya? Me cago en la leche. ¿Cómo me alegra verte de una pieza? ¿Queda alguien de tu transporte? Algunos, pero estamos dispersos. Tío, creo que la hemos jodido bien esta vez. Josiah, he visto a Walker persiguiendo a nuestros hombres. ¿A quién has visto? Al Teniente Coronel Walker. ¿Call Walker? ¿Aquí? ¿Disparando a los nuestros? Ni de coña. Nos ha vendido, tío. Menuda forma de morir para nuestra gente. Supongo que eso del deber y el honor están anticuados. Bien, ¿qué opinas del tema? O Walker ha hundido ese carguero. O lo ha hecho alguien con quien trabaja. Mira. Jace Scale ha hundido el carguero Mierda Todo lo que está ocurriendo es por ese idiota Encontraré a Skel He conocido a algunos empleados de Skeltec Veré que saben Intentaré encontrar a más supervivientes Nos veremos en el punto de reunión Delta Suena bien Desde la semana pasada nada Seguro que está topa bien Bien La última vez que le vi Iba de un lado para otro Como un maldito huracán Mats Tengo que ayudarnos Lo intentaste Se suponía que tendríamos un barco Marines Y lo único que tenemos son calabres en la orilla Y un animal que nos ha metido en un buen lío Mats, ese animal ha salvado a muchos Y mi hija ¿Acaso no significa nada? De acuerdo Pero no es suficiente No en nuestra situación Esto no ha acabado Encontré a mi amigo El sargento Hill Tenemos un plan para coger a Jace Skel Si podemos detenerle Controlaremos los drones Espera ¿Crees que Jace está detrás de esto? Te equivocas Es un buen hombre Y mi mejor amigo Sentinel se apoderó de la isla Seguidme Tengo pruebas Tengo problemas más importantes Mi gente tiene que prepararse Para el largo viaje ¿Nos echarás una mano? Está bien Pero mi prioridad es ir a por Skel Eso no quiere decir nada No, 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 no De acuerdo, Fox. ¿Qué es lo que tienes? Te lo aseguro. Jace no está detrás de esto. Alguien de dentro... Me envió un vídeo del tipo que está a cargo de Sentinel. Las olas en la costa sur son la hostia. No hables mal. ¿En serio? ¿Es que Stone va a despedirme por decir palabrotes? Pregúntaselo tú mismo. Capitán Gibson. Capitán Coleman. Justo los hombres que quería ver. Señor Stone. La operación Ciudadela es un éxito rotundo. No hay comunicación de ningún tipo desde ni hacia la isla. El perímetro de drones está activo. Y mientras la señorita Puri sigue fuera haciendo amigos, ustedes van a ocuparse de los alborotadores. Capitán Coleman. Quiero a esos colonos bajo control. Hay una tecnología avanzada que puede ayudarnos. Suena bien. Capitán Gibson, ocúpese de esa terrorista que pone bombas y de esos proscritos. Sabemos que no quedan muchos. Pero están en su área de operaciones. Encuéntrelos. Y aplástelos. ¿Las instalaciones de retención están completas? Dije aplastarlos. No capturarlos. No les gusta estar en el Pacífico Sur. Ese olor a jazmín que trae la brisa del océano. Me recuerda a sabana. Ya verán cómo se divierten aquí. Si ven a un Ghost de uno de esos helicópteros, disparen de inmediato. Es obvio que Jace no es a quien buscas. Vale. Pero si Sentinel es quien está detrás de eso, significa que tu hombre ha perdido el control de Auroa. Ha hundido ese carguero y tengo que encontrarle. Es el único que sabrá que hay que hacer. De acuerdo. Joder. Tiene una villa oculta en las colinas. El código de la puerta es 120386. Pero dale una oportunidad. Solo te pido eso. ¿Cómo acabasteis trabajando juntos, Esquel y tú? Yo era investigador matemático en la Universidad de California, en San Diego. Publiqué un par de artículos, a Esquel le gustaron, y me pidió ayuda para desarrollar un ordenador basado en el ADN. Desde entonces ha financiado mi trabajo. Parece que conectasteis bien. Es difícil que Esquel te caiga mal. Es un visionario. Ve los problemas y se enfrenta a ellos. Reúne grandes mentes y los resuelve de una manera que nadie habría creído posible. Esquel no le tiene miedo a nada. Tal vez si tuviera algo de miedo no estaríamos en este lío. Por favor. Esquel es un gran hombre. Un héroe de esta generación. No es culpable de la ambición de personas corruptas. ¿Quién te envió el vídeo? No tengo ni idea. Si te lo han mandado a ti, no ha podido ser al azar. Es de alguien que conoces. En mi trabajo aquí he lidiado con cientos de personas. Podría ser cualquiera. Me lo enviaron a una cuenta de correo secreta con un protocolo que borra cualquier tipo de identificación. Si era una cuenta secreta, ¿quién la conocía? No era tan secreta. Cualquiera que monitorizara mi actividad online la habría encontrado. Quien quiera que envíe esto no quiere que sepan quién es. Déjalo en paz y no difunda rumores por ahí. He visto antes cómo destruyen a una persona y no quiero verlo otra vez. ¿Qué tal está Harmony? No lo sé. Actúa como si todo fuera bien, pero me preocupa que estar aquí le afecte a largo plazo. Es dura. Tiene demasiado estrés. La presión de todo esto debe de ser difícil de sobrellevar. Creía que la estaba trayendo al paraíso. Los Sul son muy amables, pero Erwin no es lugar para ella. No con tanta lucha y tanta violencia. Mira, los críos son más duros de lo que uno piensa. Hiciste lo que creías correcto. Si ahora no lo entiende, algún día lo hará. De momento, solo puedes mantenerla a salvo. Gracias, Noma. Espero que tengas razón. ¿Qué piensa su madre de todo esto? Ella nos abandonó hace unos años. Se largó con un... No importa. Harmony solo me tiene a mí. Intenta ser fuerte por ella. Va a necesitarte para superar esto. Gracias por la ayuda, Fox. Te veré más tarde. ¿Qué piensa su madre de todo esto? ¿Qué piensa su madre? Octavio. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si Jace es que él activó el dron en esta zona, seguro que tiene un GPS y eso podría ayudarme a rastrear la señal. ¡Gracias! ¿Puedes salir a la otra? Ah ah, ah ah! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Recibilo! ¡Vamos a aplastarlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Josiah, ¿qué es esto? Encontré algunos de los otros. Johnson. Weaver. Eran buenos hombres. ¿Qué pretende Walker? Se le ha ido la olla. Todo ha ido cuesta abajo desde lo de Bogan. Debería haberle detenido entonces. ¿Sabes que Bogan no tenía remedio? Lo sé. Pero esto no tenía que haber terminado así. ¿Qué has hecho? Había visto. Creía que iban a dispararme. Es nuestro pueblo, Bogan. Son nuestros putos aliados. Tenía un arma. Ella tenía un arma. Pues no veo ninguna puta arma. No tenía un arma. ¿Lo ves? No me dejó otra opción. Tiene que ser una broma. Se acabó. Estoy hasta los cojones de que me hagas perder el tiempo. No puedes hacerme esto. Te lo has hecho tú solo. No. Esto es culpa tuya. Solo me criticas. Ya estamos. Y me presionas, ¿tú no? No. Joder, tío. Mi padre se va a enterar de lo que me has hecho. Eres un puto gusano. ¿Vas a ir a lloriquearle a tu papá? ¿Eso es lo que vas a hacer? Cada vez que la cagas, chaval, le echas la culpa a otra persona, ¿verdad? Y si te metes en líos, esperas a que tu papayito aparezca para salvarte. Pues déjame decirte algo. Tu papi... ...no está aquí. Que te jodan. Soy un buen soldado. ¡Soy un buen soldado! No eres más que un puto despojo humano. Eh, eh, eh. Vale, ya. Bogán. Dame tu arma. Venga. Walker. Estoy hasta los huevos. Walker. ¿Qué coño has hecho? Se había rendido. Ahora ya sí. Además, si no matamos a ese imbécil, el pueblo entero se nos echaría encima. ¡Esto no está bien, Walker! Ya conoces el resto. Sé que no testificaste. Le mantuviste al margen. Debería haber dicho algo. Y ahora no tendríamos la mierda al cuello. No. Lo hiciste bien. Díselo a mis hombres los que han muerto. a los huevos. El laboratorio subterráneo debe de seguir en pie. Vamos a comprobarlo. No lo sé. Quiero vigilar a los hombres de Walker. Saber en qué está metido. Aunque veas caras familiares, no des por supuesto que son amigos. Tú tampoco. Nos veremos aquí luego. ¡Gracias! 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 T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Nada que informar. ¿Procibido? Tampoco hay movimiento aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Fox trabaja con Ayana Puri? ¿La mujer que estaba al mando? ¿La que trabaja con esos animales? No. No, está en una cueva con Madsuls. ¿Una cueva? En realidad suena peor de lo que es. Voy a coger tus cosas. Vámonos. Andando, tenemos que marcharnos. Es culpa mía. Todo esto. ¿Puedo arreglarlo? Sí. La respuesta son los drones. Operación Ciudadela. Ahora Ciudadela tiene a la gente atrapada. Pero pudo usarla para liberar a Uroa. Cuéntamelo. ¿Qué tiene que ver Walker con todo esto? Walker era nuestro consejero militar. Lideró la toma de Uroa. Él solo quería los drones. Pensé que era un amigo. Ya. Yo pensé lo mismo. Voy a ponerme a llorar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué coño? Walker. Yusaya. Me alegro de verte, Noman. Qué bueno que sigas con vida. No será gracias a ti, claro. Tienes que pensar que no es nada personal. Hay una razón para que esté aquí. Tiene mucho sentido. Yusaya, no seas idiota. Ese hombre es un traidor. Es un revolucionario. Sabes que tenemos un plan para hacer un mundo mejor. Has matado a mis soldados. Has matado a Weaver. Fuimos elegidos. Para ser los guerreros que teníamos que ser. Tus maestros no. Ellos no creen en nada. Tenemos una oferta, Noman. Entréganos a Jace. Ven con nosotros. ¿Tú vas a entregarme? No. Típico de Nomad. Siempre con los buenos. Es un cristal antibalas. Y un huevo. Hay que largarse de aquí. Esa es nuestra salida. Un conducto de gases tóxicos. Puede matarnos. Ellos sí que van a matarnos. Esa es nuestra salida. No. ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Conozco a Josiah! ¡Es uno de los buenos! ¿Iban a matarme? Me pregunto por qué demonios no lo hicieron. ¿Qué? ¿Vale? Ellos... Ellos se apoderaron de la isla, ¿no? Le quitaron mi empresa. Yo soy de los buenos. Ya. ¿Cuándo hundiste el carguero? Pues yo. El barco estaba sacando drones de la isla. Esos drones puede que sean el arma más poderosa después de la bomba nuclear. Tenía que hacer algo, detenerlos. Creo que murieron algunos tripulantes. Lo siento. Tenía que elegir, ¿sabes? Unas semanas antes hicieron pruebas de campo de los drones en el sur de Asia. Mataron por accidente a civiles desarmados. Intenté detener todo. Se estaba haciendo con la isla. Hundir el barco. Era mi única opción. He visto lo que tus drones pueden hacer. Algunos colonos y empleados de Skeltec intentaban dejar la isla en barca. No. ¿Qué... ¿Qué pasó? Nada bonito. Fox y Harmony salieron ilesos. Yo no quería que pasara esto. ¿A dónde me llevaste? Erewon. Es la cueva donde están unos cuantos colonos. Fox también está allí. ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Eh? Debiste ser más amable por si un día me necesitabas. Bueno, yo... Me equivoqué. Pensé que queríais que os dejaran en paz. Pero me alegra conocerte. Vale. Fox tenía razón. Jace no es responsable de que Sentinel controle Euroa. Era Walker. Ahora van a por él, porque puede hacerse con los drones. ¿Y crees que es buena idea traer a este tío aquí? ¿Quieres echárselo a los Wolves? Es peor que ellos vengan aquí. ¡Jace! Oh, Harmony. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien. Te echaba de menos. ¿Vas a quedarte con nosotros? Harmony, no sé si pare. Mads, ¿a qué puede quedarse? Tienes que dejar que se quede. Sí, de acuerdo. Vale, vale, vale. Claro que puede quedarse. Genial. Configuremos el ordenador. Mads, gracias. Haré lo que pueda por ti y tus amigos. Lo prometo. Oye, ¿cuántos malditos ordenadores vais a configurar? Y hablando de eso, su padre tiene algo que enseñarte. Fox, Mads dice que tienes algo que enseñarme. ¡Jace! ¡Ah, Fox! Es estupendo verte. Es genial. Gracias por confiar en él. Le he traído, pero todavía no sé qué pensar de él. Suls dice que tienes algo. Esto es importante. Alguien que todavía está en la compañía me ha enviado un vídeo capturado con las gafas inteligente. Se ha detectado actividad terrorista en la zona. Quédense en casa. Y coge con las fuerzas de seguridad. Hay un avión de seguridad en el pie. Se ha detectado actividad terrorista en la zona. ¡Cállate! ¡Ayuda! 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 Esto no tenía por qué ser así. ¡Ayuda! 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 Fue entrada el tío que la visitaba. ¡Ayuda! 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 Me gustan los directores a los que no le importa mancharse las manos. ¿Verdad? ¡Mételos en el camión! ¡Moveos! Y ya basta de lloriqueos. No pienso aguantar a nadie jimoteando como una cría sin vestido en mi baile. ¡Vamos! No, no, no. ¡Espera de la gente que eres! Soy un hombre sencillo. Prometiste cooperar. Y como puedes ver... No me gusta que alguien rompa su promesa. Cielos. Es Stree Stone, el jefazo de Sentinel, la firma de seguridad privada. ¿Lo contrataste tú? Pero no para esto. Miles, un contacto del gobierno, me dijo que contratara Stone. ¿Peter Miles? Es el hombre de la compañía tras la operación Greenstone. Nos envió aquí. ¿Acaso lo preparó todo para que fallásemos? ¡Uf! Odio a los directores como él. Tú nunca has sido así, James. ¿Hasta dónde está metido Peter Miles? Pusieron una bomba en uno de los laboratorios de Manganui. Aquello fue lo que me empujó a fabricar drones letales. Miles apareció con fondos y creamos el programa de seguridad Omega. Y luego se unió Walker como consejero militar. Y cuando intentaste pararles los pies, tomaron el control. Necesitamos que los civiles se vayan de la isla. Y tengo que pedir refuerzos. He estado trabajando en algo que nos servirá. ¡Sí! Este es mi hombre. He encontrado un fallo en el programa de control de drones. Estoy viendo cómo aprovecharlo con un virus que controle un sector de drones. ¿Eso permitiría a un barco abandonar la isla? Sí. Pero necesito ayuda. Si es suficiente para que las tropas lleguen, echaré una mano. Gracias, Nomad. De verdad. Voy a montar un puesto de trabajo. Ven. Y te diré lo que necesito. Esto es increíble. Es como... Antes... Antes me sentía como un pelele y tenía acidez en el estómago. Y lo único que quería era comer tacos de pescado, ¿sabes? Pero ahora... Esto es genial. Vamos a dar caña a los malos. Es emocionante. Es emocionante. Te dar caña a los que habían dejado. No. No. Vamos a dar caña a los chiles. Revo ver.